bienvenidos amigos nicotecnianos en esta clase que es la última del curso quiero darles herramientas adicionales y en este caso quiero que traten de encontrarse con todas las herramientas y pensar en qué les puede ser de utilidad porque la realidad que el fotomontaje creativo conlleva sentarse un buen rato y desarrollar proyectos extensos en tiempo y en resultados muy interesantes yo les he mostrado algunos ejemplos, algunas imágenes y cada proyecto lleva un buen tiempito así que pudimos ver algunos, seguiremos viendo otros y cuando vean alguna imagen como está hecha se van a dar cuenta qué herramientas usó, o sea claramente así que en este caso lo que vamos a hacer o lo que quiero darles es herramientas adicionales porque podríamos estar unas cuantas clases más viendo herramientas pero yo les compartí las más importantes así que lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo como ustedes saben yo estoy eligiendo usar este de instagram, este formato de acá cuadrado así que crear y acá tengo mi documento así que voy a traer una imagen desde archivo abrir y colocar y traigo de acá digamos que esta es que está acá, ella con pelo suelto, vamos a ver estas herramientas bien, acá tengo la imagen y como pueden ver en esta situación, voy a dar que sí, ok, ahí en esta situación tenemos pelo, sí, suelto y un fondo celeste turquesa o azul, no sé cómo lo ven ustedes que es un color uniforme, o sea que se mantiene, no va cambiando tanto esto quiere decir que hay un buen contraste, contraste es que se diferencia la figura del fondo hay un muy buen contraste y esto nos va a ayudar a crear lo que sería una buena selección así que yo les pregunto a ustedes qué herramienta usarían para hacer una buena selección, piensen bueno, lo más probable es que hayan pensado en la varita mágica y si yo agarro la varita mágica ahí con la herramienta, la primera opción de hacer selecciones, escalar en cero, tolerancia tengo un 16, no hay problema, si hay una, vamos a poner más, vamos a poner 30 de tolerancia como el doble, ahí está, ahora sí, a ver, hago un clic, fíjate, ves, me selecciono bastante voy a sumar más selección, así que toco hasta acá la continuación para añadir selección hago clic, hago clic y la selección estaría medianamente buena la verdad que no me puedo quejar, la selección es muy buena pero hay otra herramienta que me gustaría mostrarles mira, voy a borrar toda esta selección, desde selección, seleccionar, deseleccionar que es la que está acá dentro de varita mágica con clic derecho abren las herramientas ocultas, se acuerdan selección rápida esta herramienta es muy igual a lo que es varita mágica pero con la diferencia de que en vez de elegir un color parecido lo que hace es elegir formas parecidas o sea, formas que tengan que ver es una herramienta muy inteligente, así que si hacen clic por acá, por el medio de la cara hacen clic y arrastran hacia abajo ya directamente elige la figura o sea, es tan potente que ni siquiera dices, bueno, acá hay un color, un tono piel, un tono blanco, un tono amarillo no, se da cuenta que es una persona y la selección directamente nos faltó la parte del pelo así que vamos a intentar decirle acá que nos sume selección hago clic ahí y sumo selección está buena la selección, es muy interesante pero que está pasando acá tenemos el pelo que se ve el fondo ahí medio turquecita, así que hay que eliminarlo bueno, lo que tiene esta herramienta de te muestro acá, selección rápida pero también varita mágica y en todo caso estas de selección de objeto que no la hemos visto y tal vez no es el momento ahora de verla estas dos son las más poderosas por el momento tenemos esta opción acá arriba de perfeccionar borde ahí está, no me salía que te preguntarás, ¿para qué es? bueno, este es el momento de usar esta herramienta así que hacemos clic acá en perfeccionar borde o sea, una vez que tengas seleccionada como yo el personaje, esta figura que te la voy a dejar obviamente para que descargues toco acá, perfeccionar borde y me va a llevar a esta nueva ventana ¿de qué se trata todo esto? bueno, perfeccionar borde es exactamente eso nos va a permitir hacer selecciones mucho más precisas voy a acercarme acá no tengo la herramienta zoom como lupita así que vas a tener que manejarte como siempre te dije con la tecla alt y la ruedita del mouse fíjate, ahí entro bueno, de un lado tenemos lo que editamos nosotros y del otro cómo se terminaría viendo acá puedo ver que el brazo falta seleccionarlo así que hay que seleccionarlo y después el borde de ella digamos, está bastante bien se nota ahí un poco la parte del fondo así que vamos a tener que pintar bien tenemos acá arriba nuestras herramientas tradicionales como por ejemplo el pincel con el tamaño y todo lo demás yo lo voy a bajar un poquito está muy grande por ahí un 50 píxeles puede andar bien la dureza en este caso vamos a dejarla en 100 y después tenemos esto del borde déjalo en 3 que es el área en la que se va a tratar de ayudarnos en concentrarse si lo agrandamos va a ser un problema y se lo achicamos también así que déjalo en 3 no hay problema después con el tiempo anda probando anda jugando pero es el bordecito que se ve acá este bordecito que se ve acá ahí está este bordecito que se ve acá es este borde que dice 3 si yo lo agrando se expande más el borde y nos permite trabajar con más selección pero bueno corremos riesgo de no hacer una buena selección yo prefiero dejarlo en 3 como está por algo está ahí así que lo voy a dejar espectacular bien y acá tenemos 3 colores blanco gris y negro yo o mejor dicho vos también vas a usar lo que es color gris porque el color gris lo que nos va a permitir es tratar de rescatar zonas entonces tenemos que tratar de rescatar parte del pelo y esto lo que va a hacer automáticamente va a eliminar el fondo se va a dar cuenta blanco y negro hace lo típico que vimos antes con las máscaras el blanco revela y el negro sella totalmente en cambio el gris es un intermedio que va a intentar como intermediar decir bueno para esto es pelo este fondo y lo va a eliminar así que vamos a hacer clic el tamaño del pincel yo lo voy a ir variando tal vez en un 23 20 para ser más exactos 20 ahí está listo y voy a empezar a hacer clic por acá y trato de hacer una especie de selección cerca del borde del pelo fíjate a la derecha cuando yo suelto el clic del mouse mira lo que pasa hace una interpretación tarda unos segundos y ahí te muestra cómo estaría quedando eliminó el fondo por arte de magia prácticamente mira acá este pedazo de pelo yo lo quiero seleccionar así que hago clic intento pintar por acá y acá a la derecha en unos cuantos segundos ahí aparece el pedacito de pelo bien entonces fíjate acá lo mismo voy a tratar de rescatar un poco lo que es el borde del pelo espero unos segundos y allá bueno allá intenta intenta traerlo lo trae bastante bien la verdad que sí no me puedo quejar mucho y si quisiera mucha más precisión bueno debería cambiar de herramienta por ejemplo el blanco este debería agarrar y tratar de pintar lo más cerca del borde posible porque eso es lo que va a traer posiblemente traiga un poco de fondo a ver bien ves como te dije trajo un poco de fondo es muy fuerte vamos de vuelta con el gris tal vez achicaría un poco el pincel en un 10 ahí y me enfoco en solo pintar acá el pedacito de pelo y el fondo ahí hace la interpretación y ahí lo elimino bueno está bastante bien acá tenemos este pedacito vamos a intentar pintarlo a ver qué pasa bueno ahí lo rescató bastante bien me gusta me parece que está bien podría intentar con blanco en este caso porque el blanco le decimos que totalmente nos lo deje así que ahí piensa de vuelta este pedacito podría traerlo igualmente te digo que pruebes la herramienta y te vas a ir dando cuenta de que el blanco trae hacia adelante el gris intenta hacer una especie de negociación y decir para vos sí vos no vos sí vos no entonces fíjate yo voy pintando con blanco para traerlo al frente totalmente o si no con este gris como que se haga una especie de negociación fíjate este pedacito acá de cuello me va a llevar un cachito porque estoy tratando de que se agarre justo este pedacito a ver ahí está queda un pedacito de verde no me voy a pilar con ese verde porque después lo elimino de otra forma así que no hay problema acá lo importante es que estos pedazos de pelos sueltos estos pelos locos hay que sacarlos así que vamos a aumentar el tamaño un poco más ahora un 55 ahora sí y sigo pintando desde acá es importante pintar entre lo que es el borde del pelo y el fondo porque el programa lo que hace es decir para yo creo que vos estás tratando de eliminar ese color del fondo y efectivamente es lo que yo quiero entonces el programa me hace el grandísimo favor de eliminar ese color en este caso turquesa que se dio cuenta que es el que no queremos tener ves a ver ahí suelto vemos la imagen de allá al costado y fíjate como se fue eliminando hay unas zonas me voy a acercar hay unas zonas medias extrañas como acá dentro del cabello del pelo que tienen todavía un pedacito ahí las fue eliminando fíjate acá cerca del hombro también achico mi pincel un poco menos ahí va ahí bueno se te puede colgar la máquina en mi caso como yo decidí usar un formato para instagram de 1080x1080 no se me cuelga tanto pero si yo abro la imagen viste que vos tenés crear documento nuevo o tenés la opción de abrir una imagen de la computadora bueno si vos abrís la imagen de la computadora y trabajás con esta herramienta puede que se te cuelgue a mí me pasó bastantes veces intentando usar esta herramienta y es porque claro el programa está tratando de eliminar pelo en este caso de una imagen que es muy muy grande y eso le lleva un ratito de tiempo así que bueno yo en este caso al trabajar en un formato de 1080x1080 o sea una publicidad de instagram tengo más posibilidad de que no se me trabe la máquina fíjate a ver este pedacito de verde de ahí no me quiero no me quiero vamos a ver bueno lo voy a intentar una sola vez con un un tamaño de pincel a ver de dos un poquito más de tres este puede ser vamos a intentar con el negro ahí está el negro va a sellar todo así que voy a hice clic y solté mira ya hice macana ¿te das cuenta? a ver ahí bueno ahí me va bueno me tapó demasiado vamos a rescatar de vuelta con el blanco esto igualmente podría hacerlo después porque yo lo que necesito es más o menos hacer una buena selección listo ahí va queriendo ahí va queriendo y a mí me va convenciendo bien ahí con el gris no ahí ves ya ahí hice macana y me digo ¿para qué? vengo a tocar bueno a ver bueno ahí queda bien esto después lo elimino o sea por ese detalle no me voy a volver loco pero me acuerdo que por acá abajo ves la mano o el brazo todavía quedó como como que no quedó seleccionado así que aumento acá el pincel intento seleccionar lo que es el brazo clic arrastro y pinto cuando suelto el programa interpreta y bueno hace el trabajo por sí mismo así que ahí hago lo mejor que puedo bueno va queriendo ahí va esto puede llevar siempre un rato todo lo que es imagen va a llevar un lindo ratito ahora cambio a gris cambio un poquito el tamaño pinto apenas el borde a ver ahí más o menos más o menos pinto más cerca del del verde ese bueno más o menos más o menos como que mucho no me convence a ver con el blanco pinto de vuelta lo que sería la zona del brazo pero esto me pasa cuando yo hago clic y suelto rápidamente ahí está a ver bueno ahí recupero un poco del brazo ahí también a ver vamos acá a pintar de vuelta bueno tampoco no me voy a volver loco con este pedacito porque va a ser muy fácil sacarlo después hay una zona de acá vamos con el pincel con el color gris un poco más grande esto hay una zona de acá de la remera vamos a intentar a ver si la podemos rescatar vamos a ver pintando cerca del borde bueno intentemos con blanco con blanco vamos a tratar de rescatar parte del color traten de ir pintando lo más cerca que puedan del borde y sueltan cuando quieren ver el resultado sean muy prolijos con el mouse porque por eso se les corre como me pasa a mí ahí suelto bien fíjate que el borde ahora lo está recuperando mucho más ahí voy practiquen con esto un ratito traten de hacer una una pintura una selección más o menos prolija y van a ver cómo va quedando ahí a la derecha el resultado final a ver estoy tratando de recuperar el borde lo más que puedo ahí listo yo a ver para porque acá me quedó una parte media comidita a ver ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí ahí está bueno yo lo voy a dejar ahí o sea pensá que esta herramienta hizo lo mejor que pudo y realmente hizo un trabajo muy muy bueno bueno listo quiero mostrarte lo siguiente ahora acá arriba a la derecha dice fondo nos muestra cómo queda con un fondo transparente esos cuadritos o le podemos decir que nos muestre cómo queda con el fondo blanco y esto está bueno para poder encontrar si nos quedó restos del fondo de color ves acá en el cuello quedó un poquito vamos a tratar de recuperar más que nada esto lo que es el auricular a ver bien por ahí podría llegar a andar a ver vamos a hacer una pintura un poco más amplia a ver ahí bien ves está o sea cree el programa cree que tiene que recuperar eso yo en realidad estoy tratando de ensanchar esa pedazo de pintura y ahora con el gris ahora sí pinto por acá e intento eliminar todo esto vamos a ver si nos deja no de hecho lo está trayendo para adelante hice macana bueno vamos con el negro entonces vamos a sellar toda esta parte de acá manualmente por ahí mire si digas o estés pensando wow qué bajón hacer eso bueno puede ser pero acá vuelvo con el color gris el gris acordate que hace como una especie de negociación ahí ahí está a ver bueno ahí rescató bastante bien me gusta ahí me gusta muchísimo más fíjate o sea pinté con negro pinté con gris y listo bueno quedó medio mamarracho acá a la derecha pero lo importante que es que el programa fue entendiendo lo que tratamos de decirle hey trata de rescatarme un poco la zona de el cuello uy mira acabo de pintar sin querer esta parte de acá pero bueno como no hay un color fíjate esto fue sin querer de verdad pero como no hay color turquesa el programa solo se da cuenta que es lo que tiene que borrar o sea es muy es muy loco pero bueno funciona así y acá tenemos también color negro ves acá arriba tenemos transparente blanco o negro esto es muy útil para ver lo que te decía si hay restos del color en la imagen ves en este pedazo de acá podríamos seguir trabajando para recuperar mucho mejor la imagen esta este pedazo de imagen pero yo creo que está bien ahí no me parece mal lo voy a dejar ahí no quiero estar mucho más tiempo con esta imagen retocando porque considero que está bien así que listo vamos a ver lo que hay pero antes tenemos tres opciones o sea como querés trabajar esto crear una nueva capa de esto que hiciste crear una máscara con esto o crear una selección esto es como para cómo lo vas a querer seguir trabajando en nuestro caso bueno máscara ya sabés se aplica una máscara y se la va a aplicar en base a esto o sea se va a ver como como acá pero con una máscara así selección solamente van a aparecer como ese borde de selección para después trabajar no sé con pintura o algo que vos quieras pero en nuestro caso vamos a decirle nueva capa nueva capa ok listo acá se creó una capa nueva de lo que es el personaje la chica esta fíjate tengo el original acá y ahora la copia del recorte que hicimos nosotros entonces mira voy a eliminar el fondo momentáneamente este personaje lo dejo ahí por el momento creo una capa nueva acá abajo una capa nueva ahí está agarro la herramienta de degradado acá mismo ves degradado está con un bote de pintura también y acá arriba tengo los tipos de degradado así que los despliego y voy a elegir cualquiera voy a elegir este por ejemplo solo para ver cómo queda hago clic acá arrastro y fíjate fíjate que bueno que trabajó esta herramienta como para hacer ese tipo de recortes yo te había dicho clases anteriores que la zona del pelo o lo que es pelo se trabaja de una forma distinta y bueno esta es la mejor forma para trabajar si combinas herramientas también es totalmente útil fíjate acá en el borde quedó esa zona del fondo así que me paro en la capa de ella acá de la chica que recortamos nosotros agarro el borrador voy a cambiar el tamaño está muy grande menos tamaño ahí puedo andar y me aseguro que la dureza está en 100 opacidad 100 flujo 100 todo 100 listo y acá intento borrar manualmente o si no podría usar alguna herramienta de lazo y borrar las herramientas son combinables y no hay una herramienta mejor que otra sino que depende de la que quieras usar para hacer algo te va a servir mira acá me quedó un pedacito como verde esto podría borrarlo fíjate me acerco a la parte como de la axila acá podría borrarlo pero en mi caso lo voy a dejar ahí porque mucho no me molesta y listo ya tengo el personaje totalmente bien recortado así que este es uno de los de las herramientas adicionales que quiero darte pero esto no se queda acá esto no se queda acá voy a darte otra herramienta adicional que esta si es bastante poderosa y no quisiera complicarte así que vamos a simplificar el espacio de trabajo esta capa de degradado la elimino esta capa original de ella pelo suelto la elimino la capa de fondo la voy a dejar y mira lo que voy a hacer creo una capa me paro en lo que es capa ella pelo suelto creo una capa nueva y acá le voy a poner un nombre clonación clonación le voy a decir que vamos a hacer vamos a clonar clonar bueno la herramienta de clonación acá está no la encontraba va a estar dentro de lo que es pincel tenemos pincel lápiz cosas así buenísimas y tenemos una que es clonar que es clonar bueno clonar es copiar exactamente lo mismo esto es muy interesante muy poderoso y es una herramienta muy pero muy pero muy útil al momento de hacer fotomontajes y un montón de cosas con las imágenes pone atención a lo siguiente voy a mostrarte como te aparece como te puede aparecer a vos ahí está mira bien revisemos esta herramienta con la herramienta seleccionada clonar acá dentro de lo que es pincel está clonar también te van a aparecer acá arriba algunas opciones igual que siempre ya lo sabes esto no es nada nuevo el tamaño del pincel la dureza eso viene siempre tenemos algo acá que es modo de fusión esto no vamos a verlo por el momento es algo muy avanzado asegurate que esté normal esto es lo único que te voy a decir otra vez tenemos la opacidad esto no le de mucha bolilla por el momento pero esto si mira tenemos alineado y el tipo de fuente bien a vos te puede que te aparezca con tipo de fuente actual y esto así destilado bien bueno que significa esto esto significa que nos va a copiar lo que está en la capa actual que es lo que está en la capa actual y mi capa actual esta está vacía no me sirve de nada actual y anteriores quiere decir que va a copiar todo lo que hay en esta capa y en las de abajo y todas las capas quiere decir que va a copiar lo que hay en todas las capas bueno vamos a ver una por una por ejemplo vamos con capa actual bien esto me gusta así bueno digamos que primero te muestro que es clonación te muestro muy rápidamente que es clonación clonación es esto yo tomo un punto de referencia voy pintando y se pinta donde yo le digo exactamente lo mismo eso es clonar eso es clonar ahora vamos a hacerlo bien porque yo lo tenía así listo yo tengo acá esta capa nueva que es de clonación y yo podría pintar toda la clonación acá si entonces acá la fuente dice capa actual voy a clonar lo que hay en la capa actual así que toco este botón que dice alt me está preguntando bueno elegí un punto de referencia para empezar a clonar bueno elijo el ojo supuestamente vengo acá y empiezo a pintar pero no me pinta nada y yo digo pero por qué no me pinta nada bueno no me pinta nada porque porque estoy parado en esta capa vamos a ver que hay no hay nada está totalmente vacía entonces mirá lo que yo hice fue decirle copiame a partir de acá bueno sí dale empiezo a pintar no hay nada de hecho fíjate que yo trato de pintar y hay como una cruz allá al costado mirá para qué activo esto hay como una cruz o sea yo tengo el redondel es donde yo pinto y esa cruz que está allá es el punto de referencia o sea lo que me está copiando esto parece un trabajo de lengua pero tranqui que se va a poner fácil mirá entonces digo pero no me copia nada y sí si no hay nada en la capa esta está vacía entonces acá es cuando uno dice uy pero que salamín bueno vamos a hacer esto entonces a ver vamos a me paro en la capa de ella pelo suelto y ahora sí voy a tratar de pintar acá pero primero necesito siempre tomar un punto de referencia así que toco el botón de acá arriba alt voy a tocar el ojo de ella y hago clic ahí y donde empieces a pintar fíjate que me pone como un ojito o sea me muestra la referencia me pregunta a dónde querés empezar a pintar a clonar esto bueno por acá qué sé yo acá clic y pinto ves voy pintando y lo que se va pintando en realidad si ves allá la imagen real de la chica me está diciendo estás pintando por acá mirá que estás pintando por acá mirá que estás pintando por acá me ayuda a guiarme ¿entendés? listo ahora acá hay un problema cuando yo suelto y quiero volver a pintar fíjate otra vez está pintando desde ese mismo punto de referencia cuando yo suelto el clic suelto y quiero volver a pintar ¿ves? me está tomando siempre empieza desde el ojo si yo quiero que cambie voy acá arriba toco alt voy acá a la boca empiezo a pintar por acá digamos ¿ves? ahí me pinta desde la boca suelto el clic otra vez me está preguntando ¿dónde querés pintar? desde la boca acá qué sé yo no sé acá ¿ves? esto está bueno pero a mí no me gusta porque cada vez que suelto el clic empieza a pintar desde el punto que le dije y nunca puedo terminar de completar el dibujo así que no me sirve no me gusta bueno este pedazo de acá lo tengo que borrar fíjate esto que está acá lo tengo que borrar así que voy a agarrar la a ver a ver cuál este el lazo común total tengo que hacer un lazo una selección más o menos fea así listo y suprimir con el teclado se fue seleccionar deseleccionar ahí se fue la selección espectacular vamos de vuelta con el tampón de clonar o clonación como se llama clonar bueno seguimos en lo que es capa actual ¿sí? vamos a seguir copiando lo que está en esta capa esta opción que está acá alineado es muy muy útil mira la voy a activar ¿qué quiere decir o qué hace esto? bueno primero toco alt y tomo una imagen o un punto de referencia a la nariz ahí clic y ahora acá voy a pintar pinto y sigo sigo mira suelto el clic suelto el clic y si yo muevo el mouse es como si hubiera una especie de máscara me está diciendo bueno bueno seguí pintando que continúo donde la imagen real estaría o sea no volvería a pintar como antes desde la nariz por ejemplo sino que si yo pinto acá me está tomando me está pintando muy parecido a lo que está en la imagen acá es como una especie de continuación ¿ves? yo pinto acá pinto acá pinto acá pinto acá donde sea que pinte en realidad estoy reconformando la misma imagen otra vez no vuelvo a pintar desde el mismo punto de origen otra vez sino que pinta como continuando la imagen y esta forma de clonación a mí me parece mucho más práctica y mucho más mejor diría mucho más mejor sí señor así que lo que es alineado es muy útil y está muy bueno ojo con eso bien voy a borrar esto que hice este mamarracho otra vez agarro la herramienta de lazo elijo todo toco suprimir ahí se borró y siempre después de usar selecciones hay que tocar deseleccionar vuelvo con la herramienta de clonación y ahora listo estas opciones están muy buenas porque lo ideal es trabajar siempre en una capa distinta al momento de clonar y que no te quede todo en una sola capa porque si no al mover al ser montajes y cosas así en una capa sola no está bueno las cosas salvo que quisiera no sé hacer algo muy rápido como pintarle un tercer ojo o sea agarro sí capa actual tomo alt acá de referencia al ojo fíjate que estoy en capa de ella pelo suelto pinto acá y ahí ponele que tiene un tercer ojo sé que el borde está muy feo así que podría cambiarlo desde acá la dureza del borde ¿ves? entonces el borde está más difuso se mezcla mucho mejor esto ya lo habíamos visto cuando el borde es difuso se mezcla mucho mejor ahí lo recupero de vuelta total este no es el punto que quiero mostrarte pero bueno fíjate que digo bueno a ver y ahora quiero hacer otra cosa quiero borrar esto no lo puedo borrar porque lo destruí o sea destruí la imagen original porque lo hice todo en la misma capa ese es un gran error y un gran problema así que voy a ir paso para atrás con mi herramienta de historial voy para atrás para atrás ahí está acá estaba bien así que lo que yo te recomiendo es en una capa nueva como yo tengo esta de clonación ahora sí vamos a hacer lo siguiente lo que dice fuente en vez de capa actual le voy a decir que me copie todo lo que hay en la capa actual o sea la deconación y las anteriores ojo incluido la capa fondo si está activa o sea me va a copiar lo blanco vamos a intentarlo así mira de vuelta toco alt pincho con el ojo y empiezo a pintar acá suelto vamos a ver que pasó voy a desactivar la capa fondo voy a desactivar la capa de chapelo suelto mira lo que me hizo me copió lo que es la imagen donde estaba ella y además la del fondo entonces esto ojo como lo usas si lo ideal hubiera sido desactivar la capa de fondo mira vamos a volver para atrás con este ahí hasta ahí estaba bien y ahora voy a hacer lo siguiente lo ideal sería en vez de clonar así clonar sin el fondo entonces ahora sí ves toco alt ponele que pongo acá en el ojo empiezo a pintar bueno no tengo la capa activa esta de acá por eso no veía nada ahora sí pinto 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 y fíjate que fondo no hay eso es lo lo importante que capas tengo activas y cuáles no voy a ir para atrás recupero todo ahí está bien y ahora sí esta que está acá es que me copia todas las capas o sea tanto si yo tuviera más capas arriba de esta y abajo de esta me copia absolutamente todo entonces bueno es una buena alternativa ir variando esto dependiendo que esté buscando yo generalmente uso este siempre que me copia lo que hay en la capa actual y en las anteriores las de abajo y tengo bastante control pero si hubiera muchas capas bueno podría usar esta que me copia lo que hay en todas las capas pero yo en este caso como te digo prefiero esta actual y anteriores y ahora sí tomo un punto de referencia por ejemplo el ojo ahí y voy a pintar ahora por acá en la zona de la frente de ella en la capa esta que tengo acá de clonación entonces ahora sí cuando pinto para ver de vuelta tomo acá el ojo ahora sí pinto ves ahí tengo el ojo el tercer ojo ponele y esto lo bueno de esto es que está en una capa aparte entonces si yo quiero esto agarro y lo muevo en esta capa lo muevo y lo reposiciono en otro lado ah me había pintado ese otro ojo también bueno si entonces ahora trato de conservar la imagen que estaba atrás bueno esas dos herramientas son la verdad que es súper potente la de borrar bien en el fondo acordate esta que te muestra acá selección rápida con lo que es perfeccionar el borde y lo que es en la clonación esta es recontraútil recontraútil y y te la voy a mostrar también en acción para que las para que las puedas como comprender no te no te pido que hagas el ejercicio que voy a mostrarte porque conlleva un ratito este pero bueno es súper súper útil y de regalo como si fuera poco para que elimino esto de regalo como si fuera poco te voy a mostrar una herramienta que también es muy interesante muy poderosa muy divertida que te la había mencionado antes pero la voy a mostrar ahora y es esta en la capa seleccionada que está acá es ya pelo suelto voy a ir a filtro y de hecho te animo a esto mira te animo a que vengas acá galería de filtros y que navegues y explores todos los filtros que están acá que los filtros son efectos especiales que le podes dar a la foto es mira por ejemplo le puedo dar un efecto de acá como como este tipo de carbón lápiz como se dice lápiz gráfico dice ahí bueno me lo hace de este color porque yo tenía este color puesto en mi paleta de colores si no depende del color que vos tengas en tu paleta de colores va a cambiar mira water paper papel de agua sería edges como bordes luminosos o algo así fíjate a ves como a ver si me acerco con alt me deja si mira como si fuera ruido mosaicos textura y acá arriba puedo modificar la intensidad del efecto son cosas muy divertidas muy interesantes que nada está bueno para probarlos y si alguna te convence para alguna idea que tengas en mente puedes usarlas y puedes usar más de una por ejemplo ahora tengo este texturizar ves ahí lo dice lo pongo así lo invierto que se llama resoluciones y si acá abajo toco perdón toco este nuevo clic puedo agregar otro efecto combinado por ejemplo que se sume lo que es texturizado con este otro de glases vidrios stained glass no sé ahí va ves entonces puedo combinar los efectos es algo bastante loco y divertido lo mismo con este mirá ahí cancelo ese efecto si lo quiero aplicar ok y si no le doy acá cerrar hay un montón de efectos para probar así que te lo dejo para que lo pruebes lo que es filtro es algo muy divertido y está muy bueno hay varios si lo que es galería de filtros te voy a mostrar la mayoría de los que están acá no todos algunos ya son más específicos pero te recomiendo que juegues y pruebes con todo bien bueno el que te quería mostrarte es este licuar que hace licuar para que me voy a acercar con alt y la ruedita licuar simplemente acá tengo algunos tipos de pinceles por ejemplo este que es distorsionar bueno acá se llama manchar este es como revolver ah no reconstruir reconstruyes también suavizar molinete achicar mirá vamos con achicar primero esto es muy divertido acá puedo configurar el tipo de pincel el tamaño de mi pincel un poco más chico la densidad que es como la fuerza y la velocidad del efecto podría decirle que me muestre el fondo de mi composición que en realidad como hay blanco tampoco es mucho así que no importa ahora pero listo mirá voy a elegir esta opción de pincel de acá el del medio tamaño 60 algo densidad 50 hago clic un poquitito y mirá lo que hace efectivamente hace lo que dice acá que dice achicar achica esto es muy gracioso muy divertido no me digan que no y acá tenemos con expandir también voy a expandir la nariz por ejemplo fíjate me río solo porque está buenísimo las orejas también yo podría de hecho hacer clic y estirar el mouse fíjate que se va extendiendo el efecto a ver con este bien este de acá es como que reconstruye todo yo hago clic y va reconstruyendo lo mismo puedo cambiar acá la densidad que es cuánto cuán denso va a ser el efecto o cuán fuerte va a ser el efecto y después bueno puedes jugar con los que están acá este es como si fuera con un dedo que aprietas y se corre ves puedo ahí como si con el dedo vas como movilizando las cosas esto es la típica que con esto hacen que uno sea más flaco más musculoso ese tipo de cosas como se ven en las revistas el tema es que cuando te pasas con este efecto se nota mucho pero es muy divertido probarlo y jugar mira no me digas que no bueno hay varios más te los dejo para que los pruebes vos suavizar también es una especie de barrido hay un montón hay un montón hay un montón y si así te gusta le das ok si no reset igual a la normalidad y ahí tenemos como el efecto nuevo se pueden hacer un montón de cosas con esto o sea tipo caricatura no sé no sé tipo caricatura por ahí más que nada sí pero tal vez darle forma al cuerpo darle forma a una zona o aumentar el tamaño de algún aspecto de la cara también o de algún objeto o sea deforma los píxeles como pueden ver ahí y podés crear la composición que vos quieras así que esas son como las tres herramientas adicionales que te quiero dar ahora y me gustaría que las pongas en práctica con esta imagen o con alguna otra tuya si querés y ya sabes esto podés empezar a combinarlo con todo lo que vos quieras o sea a esta imagen podés traer no sé las frutas que trabajamos o ponerle el chicle ese o la ventana en algún lado la ventana en los ojos no sé la verdad es que queda en la imaginación de cada uno yo te muestro la herramienta y a partir de esa herramienta se te tiene que ocurrir cómo la implementarías cómo la usarías los aplicaciones son la verdad muchas entonces queda en vos por eso siempre digo mirá artistas inspirate de alguien y trate de copiar ese efecto pensando más que nada en qué herramienta se usó yo siempre hago eso miro una imagen y digo me gustó cómo se hizo esta imagen pienso pienso qué herramienta pienso cómo se hizo muchas veces la intento replicar o duplicar y me sale y nada es como que decís ah era esta forma y eso que hiciste después lo podés volver a a a realizar o hacer con otro tipo de imagen y este tipo de imágenes se hace con estas herramientas ni más ni menos te mostré las más importantes el resto son complementarias ya ves mirá las formas que de hecho lo vimos en Inkscape mucho en lo que es texto no hace falta porque esto es igual que en el Word así que no hay problema estas otras por el momento no tienen mucho de importancia más que nada para corregir la imagen desenfocarla fijate o acá hacer que la imagen tenga más color o menos color y después estas ya las vimos algunas de acá que son como para restaurar parte de la imagen pero no vienen en el caso y no o sea son más de retoque de fotografía como para que la foto sea más linda digamos o tenga o esté más restaurada por ejemplo pero nosotros vimos unas herramientas que nos permiten modificar y alterar la imagen que yo considero las más importantes como las que te mostré así que mirá una belleza total nosotros podríamos hacer una infinidad de cosas y si me dejas hablar y quedarme podría ser un montón que de hecho mirá para que pongo esta acá y ¿ves? ¿ves? mirá el pelo que bien que lo toma ¿no? el fondo entonces ahí los tiro ahí está ponele ahí entonces ya tenés como lo más potente para poder empezar a componer fíjate o sea usé cosas muy básicas pero se hacen cosas poderosas y fíjate tenía por acá mira mira esto ¿ves? quiero mostrarte este ejemplo es una publicidad de Playstation 3 fíjate cómo se hizo y me gustaría que lo pienses unos minutos hay una foto de una cara de una boca están los dientes y tiene mirá los botones del cuadrado de Playstation el cuadrado triángulo circular y la X yo no sé si pensás que es difícil o es fácil pero la realidad bueno desde mi punto de vista es fácil obviamente pero me doy cuenta de que ¿qué hicieron acá? acá hicieron una selección y lo que es la encía lo pintaron con el tampón de clonar y lo mejoraron un poquito con la goma y el pincel solamente pintaron rosita y un poco acá más oscuro de la encía pero fue como que fueron borroneando con el tampón de clonar y con el pincel o sea solamente fue eso fue eso o sea agarraron el diente real marcaron la zona dejaron la forma del triángulo y lo que estaba por fuera le pintaron simplemente con clonación como vimos recién lo que es la encía con el de acá lo mismo hicieron mirá es muy obvio agarraron la herramienta de esta la que está acá esta selección elíptica ahora sí para trazaron el círculo y lo que está por fuera pintaron o sea invirtieron la selección y pintaron la encía y dejaron el círculo de lo que sería el botón la X lo mismo hicieron la trazaron la X con selección invirtieron la selección y pintaron lo que sería la encía y así con el cuadrado también y listo después alguna sombrita algún reflejito no mucho más que eso no mucho más que eso y queda genial acá abajo le pusieron Sony Playstation 3 y quedó bárbaro realmente quedó bárbaro es muy loco todo eso o este otro también agarraron la imagen de una víbora de una jirafa le cortaron la imagen o sea la cara de la víbora le pusieron solo la de la jirafa y con una máscara le dejaron lo que es la textura de parte de la jirafa es una especie de combinación y nada y ahí quedó o sea esto se trabajó con qué con selección y con máscara nada más nada más pero eso sí llevaba un rato de trabajo obviamente el artista acá se sentó pensó la idea usó las herramientas le llevó un rato tampoco se hace en 10, 15, 20 minutos a lo sumo se hace qué sé yo en 25 minutos 30, una hora dependiendo el desafío del proyecto pero ya te digo o sea las herramientas son esas ni más ni menos y ya las viste ya las conoces el tema es practicar aplicarlas jugar divertirte probar desafiarte y después sí ver qué ideas te surgen copia algunas y después mejoralas mejoralas y desafíate con las ideas que vos tengas así que bueno hasta acá por lo menos te brindo todas las herramientas más poderosas y a partir de acá el camino es totalmente tuyo vamos a trabajar algunas ideas y nada el resto del camino te toca caminarlo a vos así que bueno a practicar ahora estas por lo menos tres herramientas que ya te dije la del recorte la del licuar y la clonación que son complementarias y muy muy importantes muy buenas así que amigos hasta acá los dejo yo les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos en la próxima chao un abrazo chau